Libros a cambio de más libros. Bajo este lema vuelve de nuevo el rastrillo que estos días acoge la Biblioteca Claudio Rodríguez de San Sebastián de los Reyes. Desde el pasado lunes y hasta el 24 de noviembre, todos los interesados en cambiar novelas, guías, cuentos o revistas podrán hacerlo de un modo gratuito. Con esta iniciativa se pretende dar una vida nueva a los libros, a la par que contribuir a la expansión de obras de todos y para todos. Para ello no hay mejor modo que proponer un intercambio de ejemplares entre los expuestos y los que cada uno en su casa quiera intercambiar. Toda esta cantidad de arte está organizada por géneros, incluyendo un espacio para las obras destinadas a los pequeños del hogar. Y es que si tienen en casa libros que no van a usar, es el momento ideal para dar una segunda oportunidad a la lectura con este rastrillo.